Desde muy temprano, cientos de católicos tabasqueños e integrantes de la comunidad árabe en la entidad acudieron a la Catedral del Señor de Tabasco para ser testigos de la presencia de las reliquias de San Charbel. Desde antes que diera inicio la misa de las 8 de la mañana, un gran número de feligreses hicieron fila para tocar la urna en donde se guardan las reliquias del religioso maroní talibanés, que fue beatificado en 1965 y canonizado en 1977, siendo desde el islayo el primer santo católico de Líbano. Así es como él. Desde que era pequeña, yo no estaba llegando a la mujer, quedó 15 años. Yo era pequeña, pero yo estaba llegando a la Catedral del Señor de la Catedral y se quedó con una hija de la mujer, y ahora se quedó con una hija 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 con una hija. Acabo de tener un hijo, lo pedí de él, y gracias a Dios lo tengo y lo puse también en nombre de Charbel. Sí, somos de la tierra de San Charbel. San Charbel, originario del Líbano, y vivió allá su vida y todo. Y nosotros también, originalmente, somos libaneses sirios, porque los abuelos de nosotros son del Líbano y emigraron a Siria. Yo, por ejemplo, nací en Siria, pero ya vivo aquí en Tabasco. También tengo familia. Mi tío abuelo también vino aquí desde hace muchos años. Tengo tíos también aquí. O sea, estamos como la mitad de aquí y la mitad de allá. Con fe, los creyentes escucharon la misa oficiada en Catedral por el obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, y posteriormente, de manera ordenada, se acercaron a las reliquias para pedirle a San Charbel un milagro para un ser querido, para ellos mismos y por aquellos que sufren como consecuencia del terremoto ocurrido el 6 de febrero en Turquía y Siria. Bueno, a mí me parece muy conmovedor que traigan esas reliquias de este gran monje que tanto sacrificio tuvo y que se fue a la soledad para orar directamente con el Señor y pedir no solamente por él y sus hermanos, sino por todo el mundo. Y es una obra que está caminando y que se ha extendido. Y qué bueno que llegue a nuestro país y que le vayan a hacer su santuario. Perfecto. Pues le ha pedido, le ha hecho alguna petición en particular a este santo. Pues sí, más que nada por la paz del mundo, por la paz de mi familia y por los que están sufriendo hoy por las inclemencias allá en Turquía y Siria principalmente. Pues que me parece muy bonito, la verdad es que la fe hay que sentirla, ¿no? Y el saber, ¿no? La vida de él, conocer la vida de él que es algo tan bonito, el amor a Dios que él tuvo toda su vida, su consagración, es ejemplo. Y bueno, es un gran intercesón para nosotros que tenemos fe. ¿Cuál sería la petición el día de hoy para San Charbel? Por la salud de un familiar. Sí, por la salud de él, porque él es un intercesor, él intercede ante nuestro Dios, ¿no? Este recorrido de las reliquias de San Charbel por la República Mexicana, que será por 88 arquidiócesis y diócesis, inició en Tabasco y concluirá el 17 de julio en la diócesis de Puebla, con un receso entre el 1 y 9 de abril por la celebración de Semana Santa. Las reliquias de San Charbel resguardadas en una urna que recorrerá en México son de primer y segundo grado y comprenden fragmentos óseos, una estola y su cinturón de hábito dermitaño. En las imágenes, Daniel Torres, informó para Noticias TVT, Flor García.